Y ahora sí, para que bailen todos, para que disfruten toda la familia. Ahora sí, yo voy a invitarles a seguir bailando, a seguir disfrutando todo nuestro público. Y ahora sí, a bailar todos, a gozar para nuestro amigo Matías. Goza la vida, goza la vida. A romper ese zapato. Y ahora sí, a bailar todos. Vamos, vamos, guancainos. Y sabigo de estar malos con ellos. A vos. Y a vos. Cherry Producciones. ¿Cuándo será tu cumpleaños, Cherry? Samanaíno, Samanaíno. A vos. Ailair por Magaja, ¿dónde estás? ¡Vamos, Matías! 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 Sábado, Sábado, Sábado La familia Tahuada Para la familia Tahuada Y un saludo muy especial a la señora Ilza Para todos sus hijos, sus increíbles en la casa Con mucho cariño hoy bailando, tomando, disfrutando, gozando Todos nuestros amigos, mis amigos de Chorrillo, presente Vamos gozando toda la gente de Chorrillo, Guachipa Los amigos de la carretera central Para el León Y a gozar Mis amigos de Guaruchirí La gente de Santanita San Luis Los amigos de Guaruchirí 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 ¡Vamos, Cherry! ¡Vamos, Cedros! ¡Johnny Pierce! ¡Y para el Profe! ¡Para el Profe! ¿Dónde está Jorge Guasaca? ¡Cedros! ¡Z! ¡A averiguador! ¡Vamos, Cedros! ¡Vamos, Cedros! Y rosa, que rosa Y arriba la cerveza, arriba la cerveza Y arriba la cerveza Para mis amigos de Andahuayla, Zapurima Para todos nuestros hermanos guancabilicanos Presente en ese bonito compromiso Y está por acá, por supuesto, tomando su rica cervecita Brindando vaso lleno Para la gente de eventos, Aguirre Saludito también para María, María Julia Para Katy y Luchito La familia Maidana, a gozar Katy Goza, goza Sabadaíto, sabadaíto Uy, los amigos de Ayacucho Así se baila el guay Los amigos de Guacabelica Para los norteños Vamos y uranos La familia Caguada Y vamos al norte Suyana, Paita, Talara Lobito, señor Devoto del señor Ayabaca Yo sé que goza A gozar, a gozar Y hoy Para la señora Elsa Con mucho cariño Disfrutando de esa hermosa fiesta ¿Dónde están mis gente del norte? Mis amigos de Fiura, Chiclayo Saludos para todos nuestros hermanos La gente del rico norte Capitán de la amistad Chiclayo Fiura Que están por acá La gente de Fiura También gozando La gente de Suyana, Paita Los amigos de Talara Disfrutando todos Y a seguir bailando Toda mi gente de Guachimpa A gozar todos A bailar Vamos a apagar Los de arriba Los para atrás Y a zapatear todos A zapatear Goza la vida Disfrute la fiesta Sí, sí Los de arriba están apagados Y ahora sí mi gente Sabadeiros, sabadeiros Así se baila, así se basa ¡Gracias! 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 Saludos a 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 Saludos Así se va a ser esa Zapatero, zapatero, zapatero ¿Dónde están los aplausos? Las palmas Y arriba la cerveza, todos, salud Vamos a brindar, vamos a tomar Yo he hoy, esto es lo básico Para la señora Elsa, hoy también gozando, disfrutando Esa hermosa pieza, y ahora se va a bailar todos Para nuestros amigos de Puno, los puneños La gente de Cerro de Pasco ¡A vos! ¡A vos! ¡A vos! ¡A vos! ¡No! ¡No! Vamos a Lucho, vamos a Lucho Los Palmas Para María Julia Salud para Katy, para Luchito Luchito Maidana Un saludo para Katy, hoy está pasando Katy Y el que se sienta pierde